Horóscopo de Libra para hoy, martes, 17 de octubre de 2023 Libra, tendrás cambios en el trabajo, que sean positivos o no dependerá de tu actitud. Puedes tener muchas ideas nuevas y brillantes en lo laboral, emplealas. Vas a poder hacer alguna que otra compra que habías tenido que postergar. Vas a tener la suerte de tu lado en asuntos de dinero, prueba a invertir. Si no tienes pareja procura salir un poco más y la encontrarás, pon de tu parte. Tienes nuevas expectativas en el amor y eso hará aumentar tu optimismo. No prestes atención a los comentarios de cierto miembro de tu familia. Ten cuidado con tu carácter y no te metas en problemas, lo puedes lamentar. Si quieres mejorar tu imagen mediante un cambio, es el momento oportuno. Te sentirás muy vital y con mucha salud y energía, no dejes que nada lo estropee, pero pon de tu parte. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.